Y a su nombre, y a su nombre, Gloria a Dios. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Gloria a Jesús, le bendecimos de manera especial. Venimos desde la Iglesia Unido para Cristo, ya muchos lo conocen. Nuestro nombre es Julio José de Rosario, alabado sea Dios. Gloria a Jesús. ¿Cuántos están aquí? Amén. Vamos a pedirle a la Ministra Yesenia que pase por aquí. Ella me va a ayudar mientras nosotros ministramos. Ella me va a ayudar con la alabanza. Bendito sea Dios. Si alguien en la cámara es una silla, porque ella se va a estar por ahí. Amén. A su nombre. Salmo capítulo 143. Perdón, 44. Salmo capítulo 144. Creo que su versículo 3 en adelante. Dios es bueno. Wow, yo dije que Dios es bueno. Con un amén nos ponemos de acuerdo. Salmo capítulo 144. No tenemos. Dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 3. Dice, oh Jehová, que es el hombre para quien él pienses. O el Hijo del Hombre para que lo estimes. El Hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Amén. Demos gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias porque tus palabras son benditas. En esta noche te rogamos que alguien sea convencido del pecado. Y alguien sea tocado por el Espíritu Santo a cambiar de vida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén. ¿Qué es el hombre para quien él pienses? O el Hijo del Hombre para que lo estimes. Amén. Sus días son como la sombra que pasa. El hombre es semejante a la vanidad. ¿Qué es el hombre para quien él pienses? Dice David, el escritor de este salvo. ¿Qué es el hombre? Me impresiona que este... Esta pregunta, esta interrogativa... En la Biblia aparece tres veces. En toda la Biblia aparece tres veces. Creo que cuatro veces. Pero en el Antiguo Testamento aparece tres veces... Mencionada por dos hombres distintos. De distintas épocas. En dos distintas ocasiones. Totalmente diferentes. A mí me impresiona la similitud y la relación que hay entre estos pasajes. Aún a pesar de la época en la que se escribieron. La primera vez que aparece esta pregunta. ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Aparece en Job, capítulo 7, versículo 13 en adelante. Donde Job, angustiado por una realidad que le había sobrevenido. Grita a Dios. Y dice Dios, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas? De esta manera, dice Job. Para que pongas sobre él tu corazón. Para que cada mañana lo visites. Y cada momento lo pruebes. ¿Qué es el hombre? La segunda vez que aparece. Aparece por el mismo, mencionado por el mismo David. En el Salmo, capítulo 8. Donde David, de repente, se pone a contemplar los cielos. Y David dice, oh Jehová, Señor nuestro. Cuando Dios es tu nombre en toda la tierra. Ahora, has puesto tu gloria sobre los cielos. Aleluya. Y David dice, cuando veo tus cielos. Obra de tus dedos. La luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. O el hijo del hombre, para que lo visites. Y David continúa diciendo y dice, le has hecho un poco menor que los ángeles. Pero le coronaste de gloria y de honra. Y todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Yo empecé a investigar. ¿Por qué causa David y Job hacen esta pregunta? ¿Qué es el hombre? Y me di cuenta que Job hace la pregunta por tres razones. La primera razón por la que Job se pregunta qué es el hombre. Es por la razón de que la realidad que él estaba viviendo. Lo llevó a conocer la realidad de quién realmente es el hombre. La segunda razón es porque cuando él conoció quién es el hombre. Él conoció quién es Dios. Y la tercera razón es que cuando él conoció quién es Dios. Entonces él conoció que Dios le daba mucha atención. Y mucho enfoque a algo tan diminuto como lo que él era. Es decir, es como si él dijera, wow, yo soy tan pequeño. Tú eres tan grande. Pero ¿por qué me prestas tanta atención? ¿Qué es el hombre? ¿Alguien está aquí? Si él está diciendo, ¿qué vale tanto? ¿Por qué el hombre vale tanto para ti? ¿Qué hay de especial en el hombre? Para que tengas de él memoria. ¿Qué es el hombre? Me impresiona que David, cuando se hace la pregunta, se la hace por las tres mismas razones. Porque David, cuando se hace la pregunta en el Salmo, capítulo 8, la hace cuando está contemplando los cielos. Y David, cuando contempla los cielos, ve lo grande que Dios es. Y al ver lo grande que Dios es, él ve lo pequeño que él es. Y al ver lo pequeño que él es, él ve el afecto incondicional de Dios hacia algo tan pequeño. Y él dice, ¿qué es el hombre? Dice, no entiendo. No, no lo entiendo. ¿Sabes por qué no lo entiendo? Porque en lo natural, los presidentes no se juntan con los pequeños. ¿Sabes por qué no lo entiendo? Dice David. Porque los grandes siempre se juntan con gente de altura. Pero el más grande de los grandes, el que está sobre todo lo alto, él teniendo todo el poder, toda la gloria decide juntarse con los pequeños. Que es el hombre que tengas de él memoria. El hijo del hombre para que lo visites. Tú lo hiciste menor que los sangres. Sin embargo, lo coronaste de gloria. En esta noche yo quiero predicarte bajo el tema, la muerte tocará tus puertas. La muerte tocará tus puertas. Ahora, ¿qué tiene que ver la muerte con qué es el hombre? ¿Qué tiene que ver ese tema con qué es el hombre? Y con el texto creímos. Mucho por así decirlo. Porque el hombre solo reconoce quién es cuando la muerte toca sus puertas. Aleluya. El hombre solamente reconoce a Dios cuando la muerte lo abraza. El hombre entiende que necesita a Dios cuando la muerte se apodera de su vida. Por eso vine a predicarte bajo este tema. La muerte tocará tus puertas. Aleluya. ¿Qué es el hombre? El salmista contesta y dice que el hombre es semejante a la vanidad. ¿Sabe lo que está diciendo? El hombre no es nada. El hombre no es nadie. Y después dice y sus días son como la sombra que pasa. Como la sombra que se va. Por eso Isaías capítulo 40 dice que el hombre es como la hierba y su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la gloria y la flor se malcita porque el viento de Jehová sopló sobre ella. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Dios no busca al hombre por lo bueno que el hombre sea. Aleluya. Dios no está detrás del hombre por lo santo por lo capaz por lo inteligente que el hombre sea. Dios no persigue al hombre por lo sabio que el hombre sea. Porque Ecclesiastes capítulo 1 versículo 8 dice que la sabiduría trae molestia y el que añade su presencia añade tristeza. Óyeme Dios no persigue al hombre por lo que el hombre tenga porque Ecclesiastes capítulo 3 versículo 19 dice que el hombre nada tiene ni más que a la bestia porque el hombre es semejante a la bestia. No voy a hablar esta noche porque la muerte tocará a tus puertas. Dios no te manda a llamar por lo bueno que tú seas paño. Dios te manda a llamar por lo bueno que él es. Dios no te anda buscando por lo grande que tú eres. Dios te anda buscando por la razón del salmo 145-3 grande Ecclesiastes capítulo 1 Tito de Suprema Alabanza y su entendimiento es infinito. Aleluya. ¿Alguien aquí todavía? Dios no anda buscando al hombre. porque el hombre se crea la última Coca-Cola del desierto. Sencillamente Dios busca al hombre por lo que dice Juan capítulo 3 versículo 16 porque de tal manera amó Dios al mundo. Aleluya. Dios no te anda buscando porque tú eras bueno porque tú estás bueno. Dios no te anda buscando muchachita porque tú estás buena. Dios no te anda buscando por tu cuerpo. Dios no te anda buscando por tus capacidades. Dios no te anda buscando por tus habilidades. Dios te anda buscando sencillamente por la razón de lo que dice en la Isaías en la vista en la altura y la santidad pero también con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes. Dios no te anda buscando porque tú sabes mucho. Dios te anda buscando porque Él le ha placido. no es que Dios te necesita es que tú lo necesitas. La muerte tocará tus puertas. ¿Sabe por qué? Porque ahora la gente anda erguida anda altiva. Usted ve los jóvenes que andan con el pecho parado y cuando usted le hace el llamado a mí no me importa que usted ande con su pecho parado. A mí lo que me da es que esa altive te va a costar la muerte porque cuando Dios le hace el llamado usted ve que le da la espalda a Dios. Hermano, Dios es la vid y usted es el pámpano el pámpano no alimenta a la vid la vid alimenta al pámpano usted no alimenta a Dios Dios no alimenta a usted Dios sin usted sigue siendo Dios pero usted sin Dios no es nada no es nadie alguien levanta su mano y denle gloria al que vive si la gente hoy le hiciera caso a este mensaje se librarían de mucho porque la muerte tocará tus puertas. Job era un hombre perfecto y recto delante de Dios pero había algo que Job no había reconocido aún y era su posición como ser humano como ser humano somos débiles como seres humanos somos incapaces como seres humanos necesitamos a Dios pero a veces por lo que tenemos no lo entendemos y a veces Dios permite que la muerte toque tu casa para que cuando tú pierdas todo lo que tienes te des cuenta que lo necesitas hacer la muerte tocará tu puerta y el Señor me hablaba de este barrio y yo le preguntaba al Señor hablaba claro la muerte tocará la puerta de mucho literal o espiritualmente y el Señor me ponía en el corazón y me decía en todos los sentidos la muerte va a tocar este barrio en todos los sentidos cuando la muerte toca se van los seres queridos oye cuando la muerte toca se van los compañeros cuando la muerte toca el novio se va la novia se va cuando la muerte toca alabado sea Dios las lágrimas salen cuando la muerte toca se pierde la casa se pierde el hermano se pierde el primo y también se pierde la vida la muerte tocará tu puerta ¿sabe por qué? porque el que le da la espalda a Dios Dios también le da la espalda y cuando Dios también le da la espalda a alguien la muerte le da el frente a la mano sea Dios y este barrio ya no lo le da el frente a Dios si no te arrepiento la muerte tocará tu puerta si no cambia la muerte tocará jóvenes de 17 años la muerte tocará sus puertas adolescentes de 12 13 15 16 la muerte tocará tus puertas cuando la muerte toca quebramos cuando la muerte toca te saca de tu familia y te tiran un vertedero cuando la muerte toca te mete las drogas te ata las drogas de tal manera que tú la quieres dejar y no puede cuando la muerte toca de repente el alcohol te ata y te vuelve cuando la muerte toca se van las piernas y ya no puedes caminar esta sencilla de rueda camina todo lo que puedas hoy porque la muerte tocará tus puertas porque que es el hombre nada más que nada y cuando el hombre se cree algo Dios permite que la muerte lo toque cuando la muerte tocó a Job as 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 Gracias.